Yo soy diosa toda poderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, dios hecha mujer, la tierra reverdece, es tiempo de crecer. Yo soy diosa toda poderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, dios hecha mujer, la tierra reverdece, es tiempo de crecer. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra. Soy gestadora de todo renacer, ya que en mi vientre está todo mi poder. Yo soy mujer, soy loba poderosa, soy creadora de vida aquí en la tierra. Soy gestadora de todo renacer, ya que en mi vientre está todo mi poder. Yo soy diosa toda poderosa, bajo la montaña como el agua entre las rocas. Llego al valle, dios hecha mujer, la tierra reverdece, es tiempo de crecer.